¡Suscríbete al canal! De tener que ir a salvar a esta gente Que están aquí los otros dos personajes Tanto a Bertran como a la clériga Que no sabemos el nombre como es Y vamos a mirar antes de irnos el tema de la herrera A ver si tiene algo interesante Tagas arrojadizas de la salamandra Claro, el problema es que no sé cuánto dinero podría gastarme A lo mejor algo de 30 me podría comprar Ataques cuerpo a cuerpo, no Más 3 daños de ataque de hechizos Hostia, esto puede ser interesante, eh Para el mago De hecho creo que solo voy a comprar El bastón de roble Me gusta como suena la idea Por 30 monedas No es mucho, no, supongo Más 3 de iniciativa tampoco está mal Aumenta la inteligencia Uf, hay muchas cosas aquí interesantes también para el mago Me compro estas dos cosas Aumentar la inteligencia un 30% Perdón, un 30%, un 6% Y más 3 de ataque de hechizos Supongo que esto al final acaban Acabrán dándonos objetos mejores, pero Creo que no es mala idea Y esto de... Claro, es que si un personaje voy solo a inteligencia Un 6% se tiene que contar bastante Bueno, esto a lo mejor no Los guantes quizás no Voy a quedar de momento solo con el... Voy a... No quiero gastarme demasiado dinero todavía Porque a lo mejor después hay cosas mejores Pero claro, el arma sí que te lo voy a poner Arma a dos manos Pero es que claro, ahora más 3 de daño A todos los ataques puede estar muy, muy bien Vale, pues nada Vamos entonces para afuera Y vamos a ir... Un segundo, déjame que más seguro que estamos grabando Sí Vamos a ir primero a por la clériga, supongo Esto es nivel 4, eh Y esto también Pero bueno, tenemos un combate antes Que a lo mejor podemos subir de nivel Nivel 2 La zona contiene terreno complicado Vale Sí, vamos a ir a por la clériga Igualmente los dos son nivel 4 Vamos para acá Lo que no sé es que aquí también No recuerdo si nos acompañaba también aquí el otro soldado o no El NPC Ahora lo veremos, supongo Me encanta que la pantalla de carga Incluya los personajes que tiene No, son solamente nosotros los dos ¿Dónde está el otro? ¿Esto qué hace? ¿Cómo puedo ver lo que hace esto? Moverse a esta casilla cuesta el doble de PA Barrizal, vale Inflige 7 de daño Aplica 2 de hemorragia ¿A quién va a atacar? Unidad Vale, al mago directamente Este también le va a meter el hierro Todos al mago, eh Si invoco un lobo delante ¿Atacarán al lobo algún? No, todos se centran en el mago Pues, hostia Además tienen mucha vida, eh Cuidado aquí que tienen mucha vida Voy a meter Vale, el lobo tenía algo también de sangrado Dos quidios por cada cuatro Cumulaciones de hemorragia No Bueno, voy a meter una lanza aquí Igualmente Vale Vale, tengo la barrera Menos mal, eh De hecho voy a tirar esto Y voy a tirar la barrera Que me vale cero ahora Estos son 16 Que es lo que van a hacerme de daño Estos dos Poder Eh, bueno Vamos a intentar matar Bueno, a ver si podemos matar a este A lo mejor lo matamos este turno Sí, lo matamos Pero entonces el lobo no va a atacar Entonces yo prefiero irle pegando A este de aquí, por ejemplo Y que el turno siguiente El lobo No, es que el lobo igualmente No lo va a matar, eh No, me la quito de en medio Sí, porque además nos iba a meter congelación La tengo que curarle, eh Bien, perfecto Se ha puesto y para que le pegue el lobo No me sale la curación Vaya, hombre Eh Vale, este ataca a ese Y este ataca a ese Vamos a poner el lobo Vamos a robar primero Vale, tenemos curación Pero claro Es que quiero sacar al oso No puedo curarme entonces este turno Ah, vale El escudo se le queda hasta tu siguiente turno No sabía eso Vale, ahora justo lo acabo de perder Vale El que te va a pegar es este Tú vas a poder matarlo, ¿verdad? Bueno, espérate No sé qué decirte Desplazamiento Te va a pegar Vale, con esto es suficiente Con lo cual puedes tirar la esquirla de hielo Le metes el proyectil mágico Y te metes nueve de guardia Para verla rápida Bueno, es suficiente Aunque bueno, tienes hemorragia No sé si la hemorragia te va a hacer que te pegue más A lo mejor sí, eh No, no lo ha hecho O sea, nos hemos quedado bien A lo mejor ya estaba contando ese año con la hemorragia No lo sé Vale, este va a pegar al lobo Y al oso Perfecto Con lo que este turno no nos preocupa Ahora sí voy a curar Aquí, bien Lanzamiento de jabalina Y lo matamos con el lanzamiento de jabalina Espérate, pero es que me interesa que pegue el lobo El lobo va a pegar de ocho No lo va a matar Bueno, me lo cargo, da igual Ponte aquí atrás Vale, esa ya no me preocupa De hecho, en realidad casi que me quiero esperar No quiero matarlo aún Lo mato si hago eso Voy a pasar porque quiero intentar curarme un turno más A ver si puedo No tengo la de curarme No sé que la robe aquí Vale, perfecto Le voy a pegar diez al oso Sin problemas entonces Le puedo poner Vale, lo pongo ahí de más Le pongo guardia Así también voy a atacar a él Vale, le pega al oso Y ahora el oso lo mata de vuelta Me gusta el tema de las invocaciones Está chulo, ¿eh? Este combatirá se nota más complicado Un escudo Concede bloqueo de escudo Más una guardia con habilidades de fuerza Obtén cinco de guardia Obtén uno de armadura No sé qué es la armadura El problema es que no sé si merece la pena equipármelo A ver, con este no porque Tengo un arma a dos manos Pero con esta merece la pena equiparlo Porque es que habilidades de fuerza No tengo con esta de guardia Bueno, sería el propio escudo, ¿no? Es que no sé qué es la armadura ¿No lo dice? Aquí La guardia no se reduce Durante los próximos X impactos Esto se reduce Cada vez que... Ah, vale O sea, como una especie de... Vale, el siguiente golpe Lo bloqueo Básicamente entero, ¿no? Supongo Supongo No sé Es que no sé si me interesa Creo que no me interesa Más que nada porque así Tengo más fácil robar las cartas Que me interesan Como las invocaciones o las curaciones Si meto esto Estoy metiendo una carta en el mazo Que me puede no ayudar Creo que prefiero no usarlo, la verdad A lo mejor para la clérigo Puede ser útil No lo sé Si la clérigo irá a fuerza Bueno, supongo que Quizás vaya inteligencia la clérigo Ojo que esto es nivel 4 Y somos nivel 2, ¿eh? Ocho enemigos a lo largo de tres oleadas El frente del grupo Cuenta con una barricada El que pueda en Rodri Tras ordenado que vayas a reforzar Dos puntos del perímetro de defensa Coordínate con los dos aventureros A los que ha enviado previamente Vamos para allá No podemos hacer otra cosa, supongo Al fin Vale, Catherine se llama Al fin llegan los refuerzos Se acerca un grupo enorme de no muertos A los que debemos hacer frente Prepárate Ahora tenemos barricada Ah, mira, tenemos a un NPC Y a la propia tía esta Hostia, claro Pero ahora lo son ¿Dónde lo pongo? Este va a atacar delante Y este va a atacar delante Voy a pegar a ellos los dos, ¿eh? Voy a ponerme atrás Y voy a sacar al oso aquí Supongo Ah, ataque oportuno ese No lo voy a usar entonces Es verdad Tenía que haber A lo mejor me he quedado en el sitio Oye, barrera no es tontería Ponérsela a esta Que le van a pegar bastante ahora, ¿no? Aunque no sé ya lo que va a hacer Pero Supongo que sí Que le puedo poner barrera Vale, empujo mi vulnerabilidad Y proyectil mágico ahora A ver si con suerte le mata a ella Vale, se ha puesto mucha barrera Está bien Y el oso golpeó Bueno, el oso a lo mejor hace ahora que le peguen a él, ¿no? O no ¿No le ha puesto la... El taunt? Necesito sacar aquí al lobo algo Para que cuando pegue él Pegue yo también automáticamente Eso es lo que quería Vale Saca aquí al lobo Tengo que curar a alguien No No tengo nada que hacer en realidad Puedo ponerle... Este pone guardia de todo el mundo No tengo nada que hacer Le puedo poner un arrear A ver ¿Quiero mover un animal? Ah, bueno Le puedo poner... Guardia simplemente así Ah, tengo que... Tengo que desplazar a la fuerza No quiero desplazarle No quiero desplazarle Pues que no hace que no voy a hacer nada Vale Hemos golpeado también nosotros Lo que no es nuestro golpe ¿Qué daño hace? Ah, lo dice la carta Creo el daño que hace, supongo Vale, vamos a tirar la carga de mana Puedo traer a un tío delante O poner a este atrás Que a lo mejor este va a tener más defensa De hecho no... Voy a traer hacia delante a uno, creo Me cargo a este con el prietil mágico Y le meto hielo a este, por ejemplo Vale ¿Ese pegará la barricada? Bien ¿Se ha comido el daño de hielo? Oye, no está mal el hielo en realidad ¿Esta qué hace? Golpea Lo deja a cuatro Ah, mi lobo ya ha pegado Mierda Ah, no, no se ha puesto todo el mundo Ojo ¿Qué es esto? Este bicho no lo he visto yo, ¿eh? Este es distinto Este no lo vi en la otra partida O sea, es que son aleatores entonces las cosas Está bien, ¿eh? No son siempre iguales, me gusta ¿Qué hace este? Insensible Los ataques de distancia Implique 30% menos de daño Vaya, hombre Los enemigos no lo pueden mover Y va a hacer Invoca a un zombie Hostias ¿Vale? ¿Podemos matar a este? Supongo que sí Que vamos a matarlo De dos golpes, ¿no? Y quiero mover a alguien Sí, quiero mover al oso Vale Luego pega ahí Vale, este va a hacer guardia, ¿no? Y este ocho delante Ah, me gustaría pegar No, no puedo pegar ahí Me tengo que desplazar Me voy a desplazar aquí Para cargarme a este Y que no ponga guardia Ah, no, mierda Que ya tenía el Ah, maldición A ti y a los laderos de detrás Bueno, me da igual Me carga este Y... Vale ¿Me puedo ponerle barrera? No, no puedo ponerle barrera eso Vale, pues ponte a ti mismo Un poco de bloqueo Pégala ese Ah, se ha quedado uno de vida Ojo que vienen más refuerzos, ¿eh? Esqueleto Vale, se ha matado el oso Y viene un cara del rencor Guerrero huesudo Tenemos que intentar matar a este, ¿eh? Vale, no tengo de momento No tengo nada que hacer aquí Y lo malo es que mi lobo No va a llegar a atacar tan lejos ¿Puedo curar a la...? No Bueno, pues nada Pasamos turnos, supongo No llega, ¿ves? Se queda uno Casi ya de poder pegar Ah, no lo puedo mover Esto dice que recibe menos daño En las atacas de distancia Pero a lo mejor deberíamos ir a por él, ¿eh? ¿Va a tener un poco de hielo? Vamos aquí a por este Se ha cargado la barricada Aplica explosivos, espérate ¿Qué ha hecho eso? No me he fijado Esto va a reventar cuando muera Seguramente, ¿no? Vale, el oso sí que llega Pero el lobo no Quiero ver qué hace esto Explota al morir Fíjate, se ha dañado Todas las unidades De la fila Pero... Vale, esto es lo suyo Sería moverlo antes Si podemos, ¿no? No lo mato en principio Bueno, le golpeo Y... No estoy poniendo a hacer muchas cosas con ella Es que claro, también Tampoco tengo muchas cosas Hay demasiados Quizá demasiados compañeros En la batalla No lo sé Se ha comido daño Ahora al menos ya sí podría curar ¿Qué va a hacer este? Inflige de daño Al lobo Ya tengo la canalización Eh... Tráete este hacia delante Mira, le puedo aplicar A un man vulnerabilidad Y lo mato De hecho, justo Vale Ha hecho una arcada Es lo que ha hecho Vale, le pega el oso Voy a curar Supongo que a esta primero ¿No? Es la prioridad Bueno, o al NPC también Vaya, ha venido un tío Con... De estos que pone armaduras ¿No? Voy a buscar a otro zombie Vale, justo ahora No tengo curaciones Eh... Ojos de lobo Le meto la jabalina A este, supongo Espera, este que va a poner armadura ¿Y este? No, vale No sabemos qué va a hacer Y voy a rear Al oso El oso llega a pegar a él Que no esté pegando es el lobo Voy a poner el lobo delante Vale, además Si este pega también Vamos a pegar nosotros Un golpe después Este no tiene mucha vida Le puedo poner barrera Claro, el problema es que no sé Lo que va a hacer Ah, no, solo puedo poner a este ¿Por qué no me deja? Ah, es en la misma fila Vale, no había visto esto Es solo la misma fila Vale, pues no puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Qué ha hecho este? Poner... Creo que pone armadura Sí, ha puesto armadura a todo el mundo He invocado un zombie Aún más armadura Para lo menos ahí llegamos con el oso Vale, ahora sí que tengo curación Yo tengo doble curación Vamos a guardar también al lobo Y lanzamiento de jabalina Claro, este tiene mucha armadura Pero tenemos que ir matándola a este Supongo No queda otra Vale, ha cogido críticos Porque está sangrando, ¿no? Vale, uno menos Gracias a nuestro golpe ha sido de más Eh... Supongo que vamos a ir matando a este Aplica explosivo Vale, hay que matarlo ya No voy a poder matarlo Tendría que haber tirado dos proyectiles mágicos en realidad A no ser que este se lo cargue ahora Que va a hacer que no Hay que intentar moverlo arriba El tío este Vale, se ha puesto arriba Bien, mejor Eh... Vale ¿Te vas a mover quizá? Me da igual el lanzamiento de jabalina Hago una... Voy a seguir curando en realidad Este... Supongo que este personaje Soldado del pueblo Este entiendo que no pasa nada si muere Pero creo que prefiero hacer crítico Me voy a mover Para cargarme este ahora, ¿no? Y que explote ya Y le haga daño al oso solamente Vale, tengo canalización O sea, no tengo que hacer eso Pues proyectil de... Este recibe menos daño Pero vamos a ir pegándole a este Si no Que si no no le estamos haciendo nada Se pone guardias 40 de daño acaba de hacer Hostia, buen daño ese Ojo que iba... No me había dado cuenta que iba por nosotros, ¿eh? Cuidado con eso Que hay que mirar bien las intenciones de los enemigos No lo estoy mirando Me estoy confiando Porque ya... Digo, bueno, ya quedan pocos Pero... Alzar zombie Eh... Me tendría que curar Bueno, ahora justamente ahora no tengo nada para curarme Vale, mis dos animales pueden pegar Pero bueno, le puedo poner guardia Me tengo que curar, ¿eh? Vale, están pegando al de atrás Eh... Empujar No, quédate aquí No, además es inmune al empujón Al empujón No puedo... De dirección contraria a ti Pero es que no quiero moverlo Porque quiero que vea que también el lobo Mira, pegamos también nosotros, ¿vale? Pues en principio ya está Una hora de más Ojo, 34 de daño Se hacía pega muy bien, ¿no? ¿O qué? Este tío tiene muchísima armadura Ah, no muevas al oso de ahí, hombre Te da el lobo, perdón Y no tengo curación todavía, ¿eh? Para, ahora sí Cúrate y mete una lanza Otro... Voy a meter otra en la explosión Si lo mato ¿Qué hace? Ah, se lo aplica a sí mismo Sí, vale De hecho, tendría que haberle pegado a él Ahora que lo estoy pensando Lo he hecho mal Oye, si me desplazo Aquí el... No, no va a atacar el lobo Porque está detrás igualmente Luego no va a hacer nada Lo único que puedo hacer Es esperar que este agente Lo vaya a matar No, a ese no le pegues, hombre Eh, bueno Lo puedo matar contigo Vale, los cargamos a ese ya Eh, desplazamiento Aquí Y meterle unas killas de hielo también a este tío No se le ha quedado el hielo puesto Tiene mucha vida, ¿eh? Todavía Vale, termina de curarte Vamos a subir aquí al... A este hombre Este hombre, bueno No me entendéis Al lobo Para que pegue A ver, no pegan demasiado los animales Pero bueno, algo hacen Eh, te pueden mover, ¿no? Hostia Buen golpe que ha pegado ahí, eh Buen golpe que ha pegado ahí Tenemos que curar también al oso Tiene muchísima vida Supongo que será por la dificultad Que le hemos puesto al juego, ¿no? Vale, vamos a curar al oso un poco Metemos aquí un lanzamiento de jabalines Vale, si atacamos con el mago Vamos a atacar también con ella Voy a ponerle barrera Es verdad que esto es la misma fila No puedo Voy a dejar una una más Sin objetivos Vale, no puedo hacer nada A lo mejor iba a poner defensa o algo Y no tiene nadie Eventualmente esto no puede atacar tampoco Vale, perfecto Están los dos ahí Puedo pegar los dos Eh, vale Tiramos al kill crítico Sale eso Ahí, bien Vamos a ponerle un poco de De guardia Ese no llega Me tengo que mover También puedo moverme así Sin gastar la carta, eh Gastando uno de maná Lo voy a hacer Vale Vale, ya le estamos haciendo bastante daño Ya le queda poco Este combate era de nivel 4, eh Siendo nosotros nivel 2 Esta está a 41 No sé si se va a quedar así A ver si robo una curación Antes de que Bien, perfecto Y ya que esto Vamos a curar también a este Que no sé si nos va a ayudar más adelante Para ahora lo matamos ya, ¿no? Sin problemas Uf, este combate ha sido chungo Desde luego, eh Mira Joder, han subido Dos niveles esta directamente, ¿no? Y este uno Más 9 de sinergia Más 4 de sinergia Bastante bien Uy, nos han dado Hostias Esto es lo que pasa por comprar cosas Que no me gusta hacer en los juegos Lo bueno es que no ha sido muy caro Pero es que me han dado un arma Que mejora Ya Ahora mismo Es posible que el otro flanco De la guarnición necesite ayuda Debemos apresurarnos Vale, ahora nos dan al personaje Catherine Clériga nivel 3 Catherine es una clériga De la orden sagrada Los guerreros sagrados Entrenan siguiendo una disciplina Que combina la fe y el acero Su misión es extender los valores De la fuerza y la justicia Como pacificadora del reino Lucha sin descanso Para defenderlo tanto De las amenazas físicas Como de las sobrenaturales Vale Eh Divinidad se centra en Canalizar el poder de los dioses Para causar estragos en los enemigos Guerreros sagrados Las habilidades de guerreros sagrados Se centran en combinar Habilidades ofensivas y defensivas Principalmente marciales Y espíritu curativo Las habilidades de espíritu curativo Se centran en reforzar y proteger Y curar a los aliados Me gusta como suena eso Clériga Y este señor Realiza cadena hacia delante Mira Tiene canalización Hizo canalizado Vale Tiene 13 años Reverendo una carta de curación Común aleatoria Tipo temporal No está mal eso Reverendo Legares Dos de concentración Eso que es Tus próximos X ataques Concien una cantidad de canalización Igual el número de objetivos impactados Vale Vale Este es mucho de canalización Y de hechizos canalizados Por lo que estoy viendo Bueno No estoy viendo los atributos La curación ¿Con qué? Entiendo que irá con inteligencia ¿No? Adalid Golpe bendecido Ah mira Esta carta la me la dieron En la otra partida Pero como un arma Esta carta no está mal Te va añadiendo cartas adicionales Pero es verdad que Al final te acabas llenando el mazo No sé si me convence La idea de que te acabas No, no me gusta fortalecer A ver El objetivo tiene uno de coraje Coraje Es que hace 30% de daño Los siguientes impactos Y crítico Y 13 crítico Buf Esto está bastante bien Ese bufo Pero a ver Esta arma Es lo que digo No está mal El problema es que Cuando lo juegas Añades una copia Al pie de descartes Con lo cual Si el combate se alarga mucho Acabas teniendo solamente Estas cartas Que no están mal Porque valen 0 Y también ganas Es una especie Como el proyectil mágico A medida que más la juguemos Más daño hacemos Pero Ir O sea Perder otras cartas No me gusta La idea de llenarte el mazo De eso no me termina de convencer Reparador Mira Este va a inteligencia Canalización Daño Te cura 5 puntos de vida A ti Aliados adyacentes Me gusta Quita un debilitarro del objetivo Aplica 4 Regeneración Al final de la ronda Recupera Uh me gusta este Curación temporal Guardia Cuando curas al aliado A un aliado Purga 2 del aliado Purga entiendo Que es que le quitas Cosas negativas ¿No? Si El debilitarro más antiguo Dice Vale Pues Y conservación Que es que te la quedas en la mano Se queda en la mano Al final del turno Si Me gusta esto Lo que pasa es que es verdad Que quizás tengamos muy poco daño Solamente vamos a tener curaciones No se si la clériga Que 28 daño Y obtendo de canalización Está muy bien también Creo que como mazo inicial Además ya que tenemos también A la druida que cura Quizás este sea mejor Empezamos con Menos 1 de destreza Y aquí estamos más equilibrados A ver Este para curación está claro que es mejor Pero Esto vale Puntos de sinergia 5 puntos de vida A ti Y a los aliados adyacentes La regeneración Se pierde O sea Gano 4 puntos de vida Y después Gano 3 2 1 O O gano 3 Y se pierde para siempre O no creo que permanezca Permanezca No creo A lo mejor en una sola vez Es que ya digo Este personaje Apenas va a atacar En realidad Creo que voy a poner la clériga A lo mejor Me puedo poner la clériga Y ir cogiendo cartas de curación Más adelante Con esto tenemos una carta de curación Sí, yo creo que sí Yo pide la clériga Vale, ya tenemos con nosotros Bien Subida de niveles Este tiene 2 puntos directamente Bueno, espérate Antes de nada Objetos Ponte tú este bastón Que es mejor Hechizo Es que hechizo No tengo más con nadie ¿Y esto te viene a ti bien? No Tampoco Tampoco Vale, vamos a subir de nivel Desbloqueamos la ranura de talento Y escogemos un talento Esto en Tierra se puede cambiar después Me voy a poner quizás Hay uno Este obtén bonificación de más 2 En todos los desafíos de evento Puede ser interesante ¿No? O también 4 de inteligencia Puede estar bien para curar más Pero todos los desafíos de eventos Un más 2 Puede hacerme que no gaste tantas cartas Quizás Y además más 4 de iniciativa Voy a ponerme este Yo creo que sí Obtengo uno de robo máximo También podría estar muy bien Es que esta está genial En realidad Si me pillo más destreza Me podría pillar esa carta O sea, esa Ese rasgo ¿No? O como se llame esto O talento Consejo una carta más Al final del turno Supongo que sí Voy a pillarme análisis Más 2 a todos los desafíos de evento Y aparte tengo Un punto más Y me faltan 2 Para conseguir Desbloquear la siguiente Raíz de habilidades 5 puntos de vida O aumenta un punto Destreza, inteligencia O fuerza Quizás es lo que digo Puedo ponerme destreza A lo mejor Para la siguiente vez Que me den la opción Ponérmelo de robar una carta más No lo veo tontería O ponerme uno más de inteligencia Ahora para tener ya 14 y curar más todavía A ver, un momento Aquí también hay algo interesante A este nivel No especialmente A lo mejor Si voy a intentar Buscar este primero A lo mejor No tiene que haber puesto El punto de destreza antes Sino el de inteligencia Perdón, al revés No de inteligencia Sino de destreza Voy a ir para acá Potencia los valores básicos De una carta Sí Vamos a desbloquear Estos dos Y me voy a poner En este caso Creo que destreza Es que no lo sé Porque esto ya me sumo Un más uno A las tiradas A ver, también podría Combiarme el atributo Y coger uno Que me da cuatro destrezas Sí, voy a hacer eso Voy a pillar este A lo mejor De momento También, en verdad No, voy a coger No lo sé Bien, inteligencia Que estoy pensando Como esto se puede cambiar Esto no se puede cambiar No, no Pero esto se puede cambiar Así que a las malas Me puedo poner este Que me da cuatro destrezas Si consigo otro nodo De estos me refiero De talento Y después me pongo este Por ejemplo Vale Contigo que Una Vale, uno Desbloqueamos Este de aquí también Este tiene más cosas Este ya tiene más inteligencia Si la inteligencia es mayor Que tu destreza Añade la mitad De tu modificador De inteligencia A tu modificador De destreza Tenemos un más tres Con dos cargas De canalización Más uno Carga de canalización Más uno Residencia Frío Fuego Y rayo Las cartas De objetos Tienen más un rango Solo se aplica A varitas Estoy por ponerle Cuatro más de inteligencia A este Para que pegue más Todavía Creo que lo voy a hacer Más dos puntos De vida máximo Creo que sí Entonces la tiene más cinco A todo el daño De estas cartas ¿No? Sí, para que pegue más Yo creo que no es mala idea Y con ella Tengo dos puntos Voy a hacer lo mismo Voy a ponerme uno aquí Lo que no sé Es a qué ponérselo A ver el mazo de ella Vale, tiene fuerza Tiene inteligencia también Lo que pasa es que estoy yendo Casi que Vamos, con los tres No estoy de inteligencia No, creo que no es buena idea Eso que estoy haciendo La verdad Pero es que Bueno, mira El escudo sí que le viene ya bien Es verdad Porque esto sí que es defensa de De hecho es la misma carta Y añade más uno A la habilidad de fuerza Venga, sí Supongo que te pondré esto a ti Y ahora tienes uno más Aquí está, ¿no? Esta es la que te da el objeto Supongo Y eso Esto lo da uno más Pues creo que también Te voy a poner inteligencia En realidad Creo que Es lo suyo La curación entiendo Que irá inteligencia Editar mazo Ah, puedo quitar cartas Ah, mira Tamaño del mazo Tamaño del mazo Innato mínimo 12 Pues mira Quito una y pongo La otra en realidad O sea Es como si no hubiera hecho nada Entonces No está mal O mira En realidad Me quito esta De momento Y me pongo Esta Que me da además Lo de armadura No sabía que podía Editar el mazo Tengo 12 Y aquí tengo 13 Pues quítame Quítame cuál Una de guardia Para tener Bien, intentaré el mazo Siempre pequeño No sabía Pensaba que no Podías hacer esto Lo acabo de descubrir Ahora mismo Vale, pues sí Vamos entonces A subir inteligencia contigo Al menos de momento Después podemos poner Otra cosilla, ¿no? Y lo mismo Aquí un rasgo Estoy haciendo lo mismo Con todo el mundo No sé si es lo correcto O no Y creo que voy a poner Lo mismo Más 4 inteligencia Para que así Curen más también Hagan más daño Con estas cartas Golpe bendición También pegue más Golpe justo Es que 39 daño Es muy bueno, ¿eh? Y 22 Este día pega mucho En realidad Tiene golpes Son muy caros Pero Pero pegan bastante Además Este da canalización Y este usa canalización O sea que está bien Me gusta la idea Y en cuanto a ¿Tú dónde estás situada? Ah, un momento No he visto las misiones Espera, antes que se me olvide Quiero ver Ah, tú estás delante Vale, bien Te voy a poner delante A ver las misiones De esta gente Revela un elijo De material de fabricación De bonificación De transporte al grupo Una ubicación aleatoria Del mapa Al interactuar con él No Un elijo No sé lo que es Pero bueno Revela un punto de descanso O revela un altar De bonificación Altar Es que no No sé La verdad es que Todavía no entiendo muy bien Esto de las misiones ¿Cómo funciona? Vale Pues perfecto Somos ya nivel 4 Con nuestro personaje principal Pero con los otros Seguimos al nivel 3 Y tenemos que hacer Otro combate aquí De nivel 4 ¿Vamos para allá? Supongo A ver qué tal Por aquí Los muertos están a punto de entrar A lo mejor también nos ayuda Aquí Bertrand ¿No? Supongo que sí A las armas Efectivamente Y tenemos 2 NPC Hostia 10 enemigos nos vienen Cuidado Tenemos al oso El problema es que Si invoco al oso aquí Me va a pagar mucho A esta tía Y además el problema es que Son más rap Hostias Pero muchísimo daño Van a hacerle Y no puedo evitarlo De ninguna forma Supongo que sacará Al oso Sacará al oso ya Aunque no ha ganado Ahora mismo Cuidado, ¿eh? Tiro lejano Vale, ya han estuado todos En realidad Todos ellos Vamos a mover Se está muerto Con el hielo El oso no puede hacer nada No he robado La decoración Eflige 8 daño Y aplica 11 vulnerabilidad Está muy bien No sé ponerme escudo Para el turno siguiente Es que me hace falta Vale, me lo cargo Pues mira, cárgatelo Y ponte bloqueo de escudo Ahora A ver si esa gente Puede matar al otro No, no lo va a matar Esta tiene una necesidad Muy baja Por lo que estoy viendo Me preocupa Este debería estar muerto Pega 6 delante Y también le están pegando A este Cuidado, ¿eh? Vale, el lobo Creo que no voy a meter al lobo Sino que voy a curar Y es que a este Le van a pegar también otra vez Vale, lo que voy a hacer Es poner al oso aquí Ah, pero también le pega a este Ahora Vaya Bueno Se murió con el hielo, ¿no? Tengo tres proyectiles mágicos Pues vamos a meter Vulnerabilidad Metemos aquí esto ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Con... A ver 14 No, sin más de daño Ah, claro, no Vale, si le pego a este ahora Ahora lo puedo matar Este de aquí Efectivamente Así vamos más O sea, gastamos mejor El daño El oso le pega al de delante Eso es Contigo Ah, claro Esto cuesta PS Bueno Voy a meter un golpe bendecido aquí Lo mato también Revela 16 daño Ah, vale Pero esto solamente Es cuerpo a cuerpo también Vámonos Me puedo cargar a este en realidad Y hago lo de sí Pero le damos una carta de curación Cura 5 de PV A un aliado En tu fila A ti mismo te puedes curar, ¿no? Vale, bien 28 daño Y mete Vale, pues vamos a pegarle aquí O sea, y gana Hostia, es que pega muy bien La clériga, ¿eh? Me está gustando No sé si hemos hecho bien Cogiendo la rama Que no es directamente de curación Pero bueno Es que ya tenemos también Un poco de curación con ella Entonces Si no iba a ser quizás demasiado Un poco daño Vale, más Uy, ¿esto qué es? Esto pinta mal Esto es un bojo o algo, ¿eh? ¿Tiene lo de obligar a atacar? Creo Lo mismo que tiene mi oso, ¿no? En el inicio de la ronda Todos los no muertos Obtienen 4 de guardia Ah, no Presencia inmortal Eso es lo que tiene Eh ¿Qué va a hacer? Obtiene 1 de inmune en la habilidad O sea, durante X ronda No lo voy a poder pegar Bueno, vamos matando A los otros entonces, ¿no? Vale, ¿tengo que mover A algún animal De los míos? Bueno, es que no tengo todavía Vale, sí, pero este le puede pegar No me hace falta Este nos pega a este Vale Vamos a pegar aquí Bueno, te puedo poner aquí Para que le pegas a ese, ¿no? Que además tiene sangrado Ah, que pega a todos No sé si ha pegado a todos Para este me da igual Porque eso lo pega ahí Eh Proyectil mágico aquí Nos cargamos a este Es un poco desperdicio Bueno, lo puedo matar a este Directamente así También Y voy a poner guardia Ah, no, claro Que verdad Que esto era en la fila Nada más No me acordaba Pues me cargo a ese No, puedo poner barrera aquí Por ponérsela a alguien Usamos esto de nuevo Ahora el oso No puede pegar a nadie Dos de canalización Vulnerabilidad Cadena hacia delante Pero esto es que le voy a dar Los objetivos adyacentes Pero hacia delante significa Al que está detrás, supongo Si, entiendo que es el que está detrás Vale, no podemos hacer nada Este turno a ese, tío Hay que meter a los otros Va a seguir dando guardia Todo el mundo ¿Esto qué es? Tiene algo también Ah, este también es un elite O algo, eh Recupera 5 5 PV Inicia la ronda ¿Otra vez se va a poner Inmulnerabilidad? Ah, bueno Pero ya la ha perdido ¿Es hasta el final del turno solo? Ah, no Se le va a dar Le va a dar invulnerabilidad Al otro Vale Va a pegar de 7 A la barricada Vale Este es 6 Aquí, vale En principio Los ataques suyos No me importan demasiado ahora Quiero sacar al lobo El problema es que el lobo No se si va a poder pegar Vamos a curar aquí Y vamos a sacar al lobo aquí Sí, ahí sí que puede pegar al lobo O incluso aquí Sácalo aquí Para que esté más en el centro Pues lo de invulnerabilidad Entonces no sé qué ha hecho Porque le hemos hecho daño en realidad Le ha pegado a los dos Ojo, 3 proyectiles mágicos Eh... Ah, me tengo que mover, eh Voy a intentar matar a este Que además tiene lo de vulnerabilidad Muévete Creo que lo matamos Lo matamos de sobra Hostia, menudo daño Que hace el proyectil mágico Y nos podemos cargar a otro Este no ha actuado todavía El otro tiene más vida Sí, pero ese no ha actuado Vamos a matar a ese Hostia, bastante buenos Los magos en realidad también, eh Todos los personajes Ah, claro Pero ahora no eso no pega Lo he hecho mal ahí Eh... Bastante buenos todos los personajes Eh... Fuerza sagrada Una carta de curación Vamos a pegar aquí Cadena de reparación Cura 5 PB A una león de tu columna Vale, pues para ti 22 de daño Está bien en realidad, eh Y la guardia no se reduce Durante los próximos 3 impactos Vale, esto no es que evite un daño Sino que si me hacen menos De 11 Claro, no lo pierdo O sea, claro Yo pensaba que era evitar un daño Pero no es así Realmente O sea, si me hacen a lo mejor 11 Es como si no me dicen nada Pero si me dicen 12 No pierdo guardia Pero pierdo uno de vida Supongo Que funciona así, ¿no? Y esto se va... ¿Se va quitando cada turno o algo? ¿También? No lo sé Supongo que no 10 daño atrás De veneno No, no se quita Bueno, no sé que ahora Cuando le toque el turno se quite Eh... Tenemos que curarnos Sí Pero ese está a tope de vida El oso no va a pegar a nadie El oso no va a pegar a nadie Justo una trampa Eh... Bueno, a no ser que... No, no puedo moverlo Puedo... Esto y después tirarle esto O al revés, pero... Para meterle 8 de vulnerabilidad Lo que he hecho es eso A ver si lo puedo matar ahora con esta tía Le meto 20 Ah, pero también tengo otro golpe Bastante bien, ¿eh? La clériga también Me gusta Ya es el último que queda este tío Vamos a tope... No, esta tiene un poco de... Te falta un poco de vida Ah, no tengo... Bueno, lo mato ya, ¿no? No tengo toda la vida Pero bueno Me curaré si eso... En el siguiente combate Vale, sube un nivel más... Eh... Pierre Justo a tiempo Volvamos para informar al Capitán Rodrik Venga, vamos a ver este ahora A ver, por un lado Creo que el trampero La idea del trampero No me gusta demasiado Pero la idea de puntería O sobre todo el centinela Quizás también me llame la atención, ¿eh? A ver qué opción nos dan ¿Explorador? Tiro preparado Se puede potenciar con carta de flecha Para añadirle efectos adicionales Un momento Esto me recuerda mucho al... Al juego este Que acabamos hace poco Cómo era el... El personaje del DLC Que tenía esta habilidad Que era una elfa Hostia, se me ha habido el nombre Bueno, otro juego también Que era tipo Deck Builder Y... No sé si se han copiado Un poco de esta idea, ¿eh? Porque tenía También lo de hacer Las flechas Los arrows get Se llamaba ¿Cómo se llamaba el juego? Se me ha ido a la cabeza el nombre Bueno, ya sabéis cuál es, ¿no? Que tenía la misma idea Golpe con rebote 5 de daño Realiza cadena Una vez que inflige 2 menos de daño Aplica 5 de vulnerabilidad A los objetivos Golpe de estructura Inflige 18 de daño No está mal 18 todos los adyacentes Perdón, 5 de vulnerabilidad De todos los adyacentes Trampa Guardia Caída Muévete a cualquier casilla De tu fila o columna Descarta una Roba una Obtén 14 de crítico Construye una torreta Centinela rango 1 Efectiva contra objetivos solitarios ¿Vale? Ojo Estas cartas no se pierden Lo digo porque Los animales de la druida Sí que se gastan Y estas no Entonces puedo tener muchas torretas Hostia, pues eso me gusta, ¿eh? No sé entonces Si vamos a hacer mejor un Un invocador en cierto modo Con torretas con este tío Mira, si de ti no preparo De infligir 10 más de daño Si hay dos columnas Entre tu objetivo y tú Es lo mismo que lo del juego ese Me da que han cogido la idea de aquí Porque esto Esto ha salido O sea, esto estaba en el diáces antes Que el otro juego en realidad Precisión letal Tiro doble 8 daño impacta 2 veces Y tiene tiro preparado Hostia, este no es malo, ¿eh? Este no es malo 18 críticos Te ha picado 2 de raíces Flecha ligera Vale Este no tiene nada de invocador Acechador Trampas No, este no me gusta La del tema de las trampas La siguiente Bueno, a lo mejor son buenas No sé, ¿eh? Pero a priori No me hace mucha ilusión Este va a ser el bueno Comandante de artillería Uy Torretas De centinela De grupo Y centinela contra objetivos El próximo ataque La torreta inflige 9 daño En cada ataque Me gusta como suena Tiro emparador Inflige 11 daño Más 16 Y ese objetivo no tiene ninguna obstrucción Más 16 Vale Guardia, guardia, guardia Y caída Oye, pues No sé Me gusta este Y me gusta el de Precisión letal También me ha gustado No, pero este no tiene invocaciones O el explorador También tiene trampa El problema es que no sé Si vamos a tener muchas invocaciones En el terreno Objetivo solitario O torreta de asedio ¿Qué diferencia hay? A ver, esto Fuerza 13-12 12-13 Son muy parecidos En cuanto a atributos Son muy parecidos Quizá lo suyo sea Subir destreza en general A ver, esto tiene un poco de todo En realidad El explorador tiene un poco de Puedes jugar un poco con el tiro del jano Tienes una trampa Por si quieres probarla 1 de raíces Y 11 de vulnerabilidad Tienes una torreta Quizá Coja este Porque es un poco Este está más centrado De luego las torretas Que es lo que me interesa En cierto modo Pero es que eso Teniendo ya también las otras invocaciones Pero también quiero probar El tema de la munición mejorada Me gusta como suena Vamos a ir al comandante de artillería No sé si me estaré confundiendo ¿No? Pero Lo hacemos así Lo he elegido ese ¿No? Sí Vale Subimos de nivel con Pierre Le ponemos un punto más en inteligencia ¿No? Por un más 3 además Bueno, tenemos más 5 ya Por también por los objetos que tenemos Vale, tenemos que volver Aquí a la guarnición Supongo El último bastión de Silver King Contra la invasión de los muertos Vale Hasta aquí en realidad Fue donde llegué yo En la partida que estuve jugando Por mi cuenta Creo que hablé con esta gente Del pueblo y poco más No hice mucho más Vamos a ver si hay algo aquí interesante Más 2 daño de ataques Cuerpo a cuerpo Un momento Los ataques de estadía Son cuerpo a cuerpo Este sí Este también Este no Concede fuego de cobertura Más 1 de daño Ataques a distancia 11 de De destreza Aplica 1 de debilidad Al objetivo Todos los aliados de la fila Al objetivo Tienen 6 de guardia ¿Cómo? Todos los aliados de la fila O sea Nosotros o ellos No me queda claro Son sus aliados o los míos No lo sé Más 1 de ataque a distancia Uy Esto ya son palabras mayores En cuanto a coste Todavía no puedo permitirme Gastarme tanto Vale A ver que nos dice Este hombre ¿Nos podemos curar aquí? No Vale No porque Eso es lo que tengo muy duda Creo que esto es hasta el 50% O sea si estoy a menos de 12 Digamos 12 o 13 12 me curaría Pero si no no Vale vamos a hablar con Capitán Rodrik Con tu destreza y un poco de suerte Tal vez podamos superar esta amenaza Hay que empezar a salir Y prepararnos Para una serie de mayores dimensiones Puede que vuestro equipo Sea heterogéneo Pero os movéis con rapidez Y atraeréis menos atención Los artesanos del pueblo Han logrado montar una tienda en la zona Necesitaremos su experiencia Para que los soldados Tengan alguna opción de ganar Escucha lo que tengan que decir Y préstale la ayuda que necesiten Tal vez así tengamos Alguna oportunidad de sobrevivir Vale Saludos Tengo una pequeña petición Si tienes tiempo Claro Los soldados siempre están luchando Así que necesitan Que alguien repare su equipo Sin embargo Los materiales escasean En la guarnición Si me echas una mano Con la recuperación De mi vieja forja Y sus reservas Estaré mejor preparado Para ayudar en la defensa Ahora que me fijo Creo que te vendría bien Una mejora No tengo gran cosa Pero te servirá para sobrevivir Me han dado una misión Aseguro la forja De nivel 4 Hablamos también con Bernabé el joyero Bernabé que diga Saludos El capitán me había hablado de ti Agradecemos mucho tu ayuda Verás Soy un maestro de tesanos Sin herramientas Me la dejé en el sotano Mientras corría por mi vida Como podrás imaginarte Si pudieras traérmela Las prestaré a mi servicio A la guarnición Y también a ti Ansío tu regreso Con las herramientas Vale Esa es otra misión Ah vale También podemos hablar con ese Conversaciones Vamos a ver que nos dice Mi nombre es Barnaby Soy un humilde artesano Que se ha visto atrapado En toda esta locura Llevo casi una década En la frontera Vine para escapar Del bullizo de la ciudad Supongo que las cosas No siempre salen Como uno quiere ¿Verdad? Ataque de los muertos Me temo que un viejo Como yo no pueda aportar A gran cosa en un combate Ayudo en lo que puedo Sin embargo estoy seguro De que el capitán Rodrik Sabrá que hacer Hace años que conozco Al bueno del capitán Concretamente desde que era Un teniente joven E inexperto Es una gran persona Y sé que siempre Toma buenas decisiones Vale Podemos comprar Piedra de unulación Un reactivo de fabricación Raro Vale De momento no sé Todavía los de fabricación Como funciona No voy a fabricar nada Más cuatro iniciativas Más una carga máxima De canalización Oye Esto no puede venir Muy bien en realidad Son 95 Muy bien a la clériga Porque tiene una Bueno Había unas botas de iniciativa Que a lo mejor le compro Obten 0,2 PS el inicio del combate 0,2 Si creo que voy a comprar También unas botas aquí ¿Verdad? O ya no están No tienen unas botas Ahora mismo Acaba de cambiar Acaba de cambiar esto ¿Verdad? Con C de agarro Realiza Más dos de daño Ataques a distancia Ha cambiado Si es que 8 de daño 30% de probabilidad De tener uno de agilidad Más uno de daño De ataque de hechizo Más dos de daño De ataques a distancia Más uno a la inteligencia Más cuatro iniciativas Pero este ya son 95 De momento no quiero comprar Tantas cosas Pero sí Hace poco Había ahora mismo aquí unas botas Acaban de desaparecer Supongo que se acaba de reponer O algo Ahora mismo Habrá que ver también Bueno ahora Miraré si cambio de personaje Al otro Por verlo Vamos a hablar con Wayne La hechicera Saludos Estoy buscando la forma De restaurar los puntos de ruta Pero necesitarás acceder A la biblioteca Y su gran fuente De sabiduría y conocimientos Seguramente esté infectada De los muertos Y ahora mismo No puedo abandonar la guarnición No es el momento de dejarlos Si crees que puedes conseguirlo Lo mejor será ponerse en marcha De inmediato Vale me están dando misiones Vamos a hablar con ella primero Introducción Todo el mundo me llama Wayne ¿Por dónde empiezo? Antes trabajaba en el Imperium Pero lo dejé por motivos personales Estoy metida en este embrollo Porque este pueblo Tiene un gran interés Para mí por su historia Y su relevancia Para el Imperium Puede que todo esté conectado En un principio El Imperio Se reunió para estudiar Un meteorito Que se estrelló Contra este pueblo Hace 200 años De joven Investigué con ellos Durante un par de años Me dedicaba a estudiar Los fenómenos sobrenaturales Y paranormales El meteorito Hay un mensaje de los dioses Una broma Un experimento militar Hay cientos de teorías Nadie Aparte del círculo Sabe con seguridad Que contenía ese cometa Y yo no estaba dispuesto A hacer votos de silencio Y jurar lealtad eterna al Imperium A cambio de saberlo ¿Ataque de no muertos? Yo estaba destinado aquí Cuando se produjo el ataque Con la ayuda del Capitán Rodri Conseguimos crear una zona segura Para la población No te equivoques Seguimos en alerta Hasta que se pueda solucionar Lo del punto de ruta Y los no muertos Que hay por ahí arrastrándose El punto de ruta Para que me entiendan Los puntos de ruta Funcionan aprovechando Las alineaciones de energía Que recorren el continente Aunque ya no se construyen nuevos Siempre han funcionado perfectamente No hay registros de lo contrario En toda la historia documentada Que alguien consiga cambiar este hecho Es sin duda Un mal presagio para el reino ¿Tú qué tienes a la venta? Una runa Las habilidades vinculadas No se añadirían al mazo Ah, vale Para poder equiparte algo Sin que se añada Daño de equipo de hechizo Con C de premonición Más uno de guardia Con habilidades de fuerza Más dos de guardia Con habilidades de inteligencia Roba una carta Obtén tres de conservación No es mala Esa a lo mejor me la compro Por 35 Otra esquila de hielo Cuatro daños de ataque de hechizo Es lo que tengo contigo, ¿verdad? ¿Cómo veía? ¿Cómo he hecho antes para ver tú? No, pero antes me ha salido ¿Cómo lo he hecho antes? En la tienda de antes He hecho algo Para ver No sé a qué le he dado Me ha salido aquí como No sé, me ha salido como en pequeñito A lo mejor con botón derecho Segundo, segundo Quiero ver cómo lo he hecho eso No, no sé cómo lo he hecho Pero antes me ha salido Bueno Cuatro daños de ataque de hechizos Me ha salido aquí en pequeñito Lo... Esto, los personajes ¿Qué onda? Aquí a botón derecho A ver el control Ah, con el control Vale, esto es lo que quería ver Cuatro, dos a cuatro ¿Por qué pone dos a cuatro? Ah, porque puede variar Dos a cuatro a lo mejor A ver, esto es igual Pero nos da esquina de hielo Que en realidad Bueno, tampoco No está mal la habilidad Y más una guardia Con habilidad de fuerza Y más dos a guardia Con habilidades de inteligencia Por treinta Y da premonición Hombre, este tiene Habilidad de inteligencia De guardia A ver si me aclaro ¿La basura? Puedo también poner Puedo poner cosas en basura No lo sabía Sí, claro Usted tiene De hecho La barrera también Es de inteligencia Que le puedo dar A otra gente Más guardia Aunque estoy pensando Quizás en dejar De momento al mago Y poner al... Al otro por verlo Al explorador A ver qué tal es Aunque el mago Me está gustando mucho La verdad Tengo que admitirlo ¿Han vuelto a cambiar Los objetos? No Pero antes Estaban estas runas aquí Más uno de inteligencia 52 valen las runas Tengo una carga De canalización Vale, de momento Es que no sé Qué voy a comprarme Así que voy a pasar Vamos a hablar también Con Dana la posadera Me llamo Dana Soy la dueña de la posada Tenemos suministros Y bebidas energéticas Para que puedas continuar Tu aventura más tiempo Nunca tendrás suficiente Si quieres puedo prepararte Una cama Y así pasas aquí la noche Puede que la hermana Ofelia Te cure las heridas Pero no hay nada Con un buen descanso Vamos a hablar con ella primero Introducción Me llamo Dana ¿Qué necesitas? Parca en palabras Por lo que veo Nunca había visto nada igual Me alegre de haber llegado aquí Con vida Pues sí No Dice descansa un día Recupera 15 puntos de vida Y quita 6 de agotamiento O sea esto Nos va a quitar la carta agotada Del mago Pero claro Lo que no sé Si voy a cambiar de personaje No sé cómo funciona todavía eso Vale De momento esto está bien Para eso Para curarnos Y para quitarnos agotamiento En caso de que hagamos eventos De temas de agotamiento Y si no me equivoco Bueno aquí tenemos nuevas misiones Mira está en nivel 3 Encuentra las herramientas de Barnaby Nos dan cristales raros Ya digo que hasta aquí Donde he hecho No he hecho más de esto Con mi partida Se ha estudiado para mí A partir de aquí en nuevo Tomo de habilidad Al leerlo concedo Punto de habilidad Uy esto está muy bueno Supongo que las habilidades Se las iré dando A mi personaje principal Aunque todavía no tengo claro Si me gusta No sé El tema de las torretas Me ha parecido interesante Vamos a probarlo un poco A ver si al final cambio de idea Y me pillo como principal Aunque no creo Porque esta parte de las invocaciones Tiene también curaciones Y eso me gusta Así que creo que iremos Igualmente con Como principal Como con esta Con ida Ahora entiendo que Lo suyo es hacer menos Las de Las de menor nivel Por cierto Fijaos lo grande que es el mapa Este es un solo acto Recordad que hay 4 actos Después el portal Es raro final Vale tenemos Asegura la forja Y asegura la biblioteca Vale pero esto Esto es una especie De mazmorra creo Porque tiene un símbolo De entrada Vale de momento No voy a ningún sitio Que es lo que iba a hacer Aquí no Aquí en la sala Ah un momento Un momento Misiones Puedo poner también Misión a este Si Exploración de ubicaciones Enérmica Reduce un 15% Al alcance Detección de todos los monstruos O revela un mirador De bonificación Eso mismo No sé lo que es Vale Y lo que estaba diciendo Es que aquí Puedo dar a cambiar personajes De hecho puedo poner Esto entiendo que es el líder ¿Significa esto? Ah para verlo en chiquitito Puedo poner Que esta sea por ejemplo El líder Pero no Quiero que el líder Sigue siendo Ida o Aida Y puedo quitar a Pierre Por ejemplo Y meter a Bertram Por probarlo Para ver que tal Lo que no sé Es como irá el tema De la subida de niveles O sea Solo subir el nivel En la gente Que esté aquí O también subir el nivel En los compañeros Que no estén En ese momento Funcionando Lo malo también De Bertram Bueno O lo bueno de Pierre Es que Pierre Está equipado bien Tiene esto Esto Soy un poquito De aquí lo puedo soltar Tiene El tema del bastón De roble Que le va bastante bien Ahora mismo No sé si quitarlo Quito la clériga De momento Quizás puede quitarla La clériga Más que nada Porque este Tiene Tiene objetos Equipados ¿Esto qué es? Ah vale Para ver la El nivel Y demás Quizás quite Aunque es que También la clériga Se pone delante No hace falta un tanque También Para aguantar Que tenemos demasiadas unidades O sea si vamos a estos tres O sea este Este y este O sea me refiero Si vamos así Vamos a tener quizás Demasiadas unidades de atrás De las filas traseras La cosa es que me gusta No voy a quitar la Pierre Sí Voy a pillarle la poción Voy a darle la poción A Bertram Por ejemplo Te puedo quitar también Este objeto Más uno de inteligencia ¿A quién me interesa dárselo? Espera Pierre fuera Eso Ahí Inteligencia A ti quizás Inteligencia de 19 Vale Póntelo tú Y te pones en Más 5 Vamos a probar este grupillo Y a ver Cómo va el tema de las torretas Si no me convence Pues ya lo Volvemos a meter a Pierre O algo Mira aquí está Para gastar renombre Dice Gastar renombre Descubre artefactos nuevos Los artefactos son objetos Que conceden diversos efectos positivos A tu grupo O ten renombre Al completar actos O partidas En el modo reino Esto lo puedo hacer Desde aquí ahora mismo Artefactos Vale Esto es lo mismo ¿No? Puedo desbloquear una ranura Tengo 249 Puedo Mira desbloquear artefactos 15 0 de 65 Contrado Voy a darle A ver qué pasa Ha obtenido lo siguiente Metrónomo prístino Artefacto Exploración La misión de Naran Impulso de moral Tiene una probabilidad Adicional del 4% De activarse Y tiene también Otra cosa abajo Exploración Bloqueado un 5% Vale Naran creo que es la La barda Efecto de activación Naran obtiene PS máximos Ah Puedo Reaprovecharlo Que entiendo Que es que lo destruyo Para conseguir un poco de esto O potenciar Lo que entiendo Que activará el siguiente nivel ¿No? Vale No, no me interesa Vamos a Mira Es más caro el siguiente Ha subido el precio Antes he costado 15 Ahora son 16 Vamos a desbloquear otro Aumenta los puntos De vida máximo Del grupo En 3 Hostias Esto es bueno ¿No? Para potenciarlo No tengo suficientes Los héroes Obtienen más 1 De resistencia física Entiendo que si lo potencio Efecto de activación Todos los héroes Recuperan un 30% De su punto de vida máximo Pero no entiendo Lo de efecto de activación ¿Qué es? ¿Que puedo activar El propio artefacto? ¿No es permanente? A ver Más 3 puntos de vida Al grupo Este tiene 20 Por ejemplo Si lo pongo ¿Cómo lo equipo? Así Se han quedado en 20 A ver Vamos a salir de aquí Un momento 28 No, 23 Sí que ha subido 3 Oye, pues 3 puntos de vida máximo Al grupo No está nada mal De hecho Dejadme un momento Tú estás en la fila Segunda Vale Voy a seguir Dándole aquí Las tiradas de engastes Requieren dos partes Comunes menos Tiradas de engastes No me gusta No me gusta como suena eso Que tengas que hacer una tirada Pero bueno Alphonse Obtiene más uno de inteligencia Alphonse Creo que es el El pícaro Vamos a seguir gastando Entiendo que Hasta que nos salga Uno interesante Strode Nos han dado un logro A small collection Strode Obtiene más uno de inteligencia Strode es el monje Vale El componente Roguelite Es bastante grande Porque por lo que veo Hay un montón de artefactos Y se pueden ir mejorando Reaprovechar objetos comunes Produce partes comunes adicionales Reaprovechar objetos mágicos Produce polo mágico adicional Ese podríamos equiparlo Tengo que desbloquear Otro hueco en realidad Pero estoy viendo alguno Que a ver si en alguno Me sale interesante Exploración La misión de Catherine Bienestar del grupo Tiene un 10% de probabilidad De hacer aparecer Un punto de descanso adicional Meh Voy a seguir gastando Uno más Los objetos se venden Por un 15% más A los vendedores Que encuentras fuera del pueblo Aumenta el oro Uy este es bastante bueno Este me parece interesante Aumenta el oro Que encuentre el grupo Un 7% Esto podríamos potenciarlo Reaprovechar vale Todo lo mismo 10 no Según Vale Según cuando lo haya comprado Vale Es como la mitad Cuesta como la mitad Lo de reaprovecharlo Pero no voy a hacerlo Porque hay un total De objetos Bueno A lo mejor sería interesante Reaprovechar los que no vaya a usar Pero claro Entonces vuelven al pool Y entiendo que pueden salir De nuevo Nada Da igual No voy a reaprovechar nada Lo que sí que voy a equipar A lo mejor es esto Voy a abrir un hueco más aquí Que entiendo que vale 10 El siguiente vale 100 Vale Y equipa ahora las gafas estas Supongo que si a lo mejor Cogemos a Alphonse Podemos pillar este A lo mejor Mejor que el otro O a Strode Podemos ponerle esas cosillas Lo que no acabo de entender Lo que no acabo de entender Es el efecto de activación Alfonso tiene un punto De reespecialización Pero como activo Esto no sé Cómo activarlo Vale Cuando lo pongo aquí arriba Vale A lo mejor activación es Ponerlo Puedo quitarlo sin problemas ¿No? Sí A lo mejor activación Es colocarlo aquí Pero no creo Porque entonces Cada vez que lo coloque Voy a ganar un punto De reespecialización Con Alphonse Y uno con Strode Cada vez que lo coloque A lo mejor A lo mejor es una vez Por campaña O algo Mira Efecto de activación Catherine obtiene El punto de salud máximo No Punto de salud no Puntos de sinergia No me gusta Que hayan puesto La palabra sinergia Porque cuando leo PS En muchos juegos Yo lo suelo Asociar con puntos de salud Y claro PS aquí es un punto De sinergia Un poco raro Esa traducción Yo hubiera puesto otro nombre Pero bueno Para ya no poder bloquear más Pues mira Hemos visto también Un poco como funciona El tema del renombre Dos puntos Tú vas a ir Esto es destreza Esto es fuerza Y el tiro lejano Destreza también No sé Tú vas a ir a destreza En realidad Así que te voy a poner Aquí un puntito En destreza Y te voy a desbloquear esto Y te voy a poner Creo que El Más cuatro destreza En el turno Tengo una cantidad De críticos Igual a tus modificadores De destreza Sigo un aliado En tu columna Quitada a diez Y con cero Un 30% del crítico Y esto es con guardia Y esto es con guardia No voy a ponerte Un más cuatro destreza Yo estoy pensando En cambiarte a ti esto Por el más cuatro De inteligencia ¿Cómo no? En realidad Tú la única carta De inteligencia Que tiene Bueno esta también Se ve afectada Por inteligencia Da más guardia Un aliado Y esto Es un 50% De la inteligencia O sea Ahora mismo cura 6 más 6 Y es un Un aliado O sea Un vínculo espiritual Si si te pongo Un más cuatro De inteligencia Curarías uno más Porque es un 50% Pero no si prefiero Más iniciativa Y más Si tú quédate Con lo de las tiradas De momento Que alguien tenga Un más dos A los desafíos Dentro puede estar bien A lo mejor Todos los personajes No O si Pero al menos Que uno tenga Un más dos Puede estar bien Para poder ayudar A hacer eso También es verdad Que un más dos Al fin y al cabo Esto O sea Si me pongo Cuatro de inteligencia También tengo Un más dos A inteligencia Lo único que Dejaría de ganar Son más dos A estos dos Otros atributos En realidad Para los desafíos No sé si me entendí Lo que quiero decir Que a lo mejor Tampoco es tan bueno Si una tirada de destreza La hago con esta Lo que no tengo En realidad es fuerza Fuerza de momento Es lo que no tengo En el equipo Creo que si voy a poner Inteligencia Para curar más Y también El muro de espinas También se ve beneficiado Vale Aquí debería curar Uno más Siete más siete Efectivamente Nueve de guardia Y once de espinas Siete de guardia Sí Voy a quedar así En combate Me viene mejor En realidad Y es lo que digo Si me sale un desafío De inteligencia Es lo mismo Que lo que hubiera tenido Antes Lo que también pierde Es un poco De iniciativa Que me daba Lo otro Pero sí Vale Pues gente Lo vamos a dejar por aquí Que a lo tonto a lo tonto Llevo de nuevo otra vez Más de una hora La verdad es que el juego este Está chulísimo Engancha mucho Y bueno Ahora tenemos aquí Misiones que hacer fuera Que veremos A ver Supongo que la haré Por orden de De dificultad Las herramientas De Barnaby En lo primero Iremos aquí Supongo primero Y a ver Que tal Probaremos a lo mejor En esta misión Al tío este Y si no me convence Lo cambiamos de nuevo Por el mago El mago me ha gustado mucho Sinceramente Me parece muy chulo Pero a ver como funciona Este con el tema De las torretas Lo que os dije También antes No sé si Aquí Veis Esta carta pone gastada Después de jugarla Esta carta se va la pila De gastadas Como que se consume Pero eso parece Que no ocurre Con las torretas Pone ilimitada O sea Solamente puedo jugar Una torreta por turno Eso sí Pero no se va O sea Que en teoría Puedo construir más Con lo cual Puede ser interesante Puede ser interesante Quiero ver también una cosa La carta del lobo O de la del oso Puede mejorar Sí Vale Lobo de rango 2 Hostias Pues esto me interesa también Es subirlo de rango Entiendo que será más fuerte Claro 50% de la probabilidad De gastar una carga De agilidad Para devolver esta habilidad A la mano Tras jugarla O sea Para no gastarla Vale Necesito cargas de agilidad Bueno Eso ya Bueno Eso ya será para más adelante Cuando hagamos la ¿Cómo se llama? La maestría de la carta Estamos a punto de subir A nivel 4 Yo creo que sí Cuando subo a nivel 4 Mejoraré O el oso O el lobo Un nivel más A ver cómo es eso De rango 2 Tengo que ser nivel 8 Para hacerlo Soy nivel 4 No puedo hacerlo Entonces todavía ¿O qué? A lo mejor No me dejan hacerlo Pero entonces ¿Por qué me dan la opción? No sé ¿Por qué me dan la opción De hacer esto Si aún no puedo hacerlo? La verdad A lo mejor solamente Me van a ofrecer esta Puede ser Mejorar una carta de curación En ese caso No sé si mejor Entonces coger otras cosas A lo mejor tiro por aquí Y me espero Hasta tener el valor O sea El nivel necesario Para hacer eso O tiro para acá Y me quedo Sí A lo mejor entonces Vengo para acá Aprendo una habilidad mejor Este por ejemplo Sí podría hacerlo De las torretas Nivel 8 también Vale Hay algunas cosas Que requieren más nivel Que otro El tiro lejano Nivel 3 Vale Entiendo Entiendo Nivel 8 A ver Potencial de curación Tampoco está mal ¿Eh? 2 más de curación Está bien en realidad Va subiendo De 2 en 2 7 9 11 14 El último sube 3 No sé Bueno gente Que me estoy enrollando Que no sé todavía Cómo funciona esto Y estoy aquí Jugueteando con todo un poco Que como siempre digo Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios De este Guardian Quest Hasta luego gente